El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Sintra, San Carlos, agradeció la gestión de la Administración Municipal por la pavimentación de una calle de su sector. Desde que comencé la presidencia hemos estado liberando para la pavimentación, gracias a Dios todo se dio. Ahora podemos ver que prácticamente todo se está haciendo. Gestionamos la comunidad, también tuvimos ayuda del señor Orlando Gallego, fue bastante la ayuda de este señor, lo cual todo aquí se hizo. Gracias a Dios también a la colaboración de Hábitat, porque ellos estuvieron de la mano con nosotros y nos hizo posible todo esto. La alcaldía, para que todo ha sido súper bueno. Prácticamente estaba en muy mal estado. Cuando era en verano, pues totalmente había mucho polvo, llovía y el invierno era tenaz, había muchos charcos y todo. Total, de la alcaldía mandaron maquinaria para raspar la calle, la adecuaron, gracias a Dios, hasta que llegó el momento de la pavimentación. La obra había sido suspendida por algunos inconvenientes, pero se reanudó. Se suspendió porque ellos, prácticamente el contratista, iba a comenzar aquí. Pero entonces, ¿qué pasaba? Ellos tienen unos cronogramas, los cuales ellos deben de respetar. Entonces, en esos momentos, ellos se les han olvidado que tenían, antes de esta cuadra, había varias cuadras más por delante de nosotros. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron, adecuaron las cuadras esas y luego ya, cuando ya estuvieron adelantadas, volvieron aquí otra vez. Fue la comunidad misma la que gestionó ante la Administración Municipal el pavimento del sector. Prácticamente a través de la comunidad, a través de la alcaldía y también gestionando por parte de la gobernación. Se espera que en dos semanas aproximadamente se entreguen las obras.